Es tu amor que me enseña a caminar, es tu amor que me dice la verdad Esto está divinísimo Entonces ya me puedo casar, así decían las vías de diante Bueno, si es para casarte conmigo, usted ponga el día, la hora y el lugar Si eres Bocón Y por Bocón fue que me aprobaron el plan de rebajar de mi película Así que mañana mismo comienzo las audiciones Estoy casi completo en la vida Solamente me faltas tú Oye, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasa es que no puedo evitar decirlo a cada momento Cristóbal, yo creo que es un buen momento para poner las cosas en claro, ¿verdad? Fíjate, la película ya está rodando Yo no veo la necesidad que tú sigas viviendo en esa residencia, pudiendo vivir con tu padre Además, Camilo y Ramón te necesitan Ah, y vamos otra vez, ¿no? Déjame terminar, por favor, ¿sí? Tengo una cosa, es por Federico Muñoz, ¿verdad? No No es por Federico No es por ti Es por mí Sí, eh Yo he tomado la decisión de quedarme sola Como he estado hasta ahora Yo creo que es Que es el momento de poner los pies sobre la tierra Cristóbal, yo soy una señora que va para Doña, ¿sabes? Y ya cuando uno está así, cuando eso pasa Pasa el tiempo del amor Lo que viene es Los nietos Los sobrinos nietos Y A ellos yo pienso dedicarme en cuerpo y alma Y esa es mi última palabra No, 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 Zambrano, chico Mis hermanas se volvieron locas Perdieron el norte Y eso es demasiado para mí No, chica, pero no te pongas así Y no hables así de tu familia, de tus hermanas ¿Ah? Tus hermanas están pasando por un mal momento Y para eso estás tú y Sor Canario Para que, mira, las hagan agarrar nuevamente la trocha ¿Qué trocha? ¿Qué trocha? Ellas perdieron el rumbo, chico La Iliana justificando sus amores con ese carricito Diciendo que le devolvió la dulzura y la ternura en la vida Maite, que se ha ido con un hombre casado con una hija A vivir Y la Arminda ni te cuento La Arminda anda en otros mundos interplanetarios Y ni siquiera se preocupa por su hija Bueno, lo de Arminda eso se le va a pasar Pues eso son fiebres que le da a la gente Hay marcianos y cosas Pero bueno, lo de Iliana sí es verdad que no sé ¿Que no sabe qué? Bueno, y mena, que no sé, que no sé Que tú no deberías meterte en eso, chica ¿Qué? No deberías meterte en eso ¿Cómo no me voy a meter en eso, chico? Yo soy cabeza de familia Y aunque esté muy tarajaya, muy grandota y muy madura Todo lo que tú quieras Para mí y mis hermanas son mi responsabilidad Eso es verdad Pero póngase a pensar Aunque a nosotros nos parezca muy escandaloso Tienes que reconocer que Iliana todavía está llena de juventud Y de vida Y quiere rehacer su vida La quiere rehacer ¿Y quién va a criticar eso, Jimena? Yo, chico, ¿cómo la va a rehacer con un carricito? Que puede ser hijo de ella Pero Santa María, Jimena, con quien sea Si esa mujer es lo que está en búsqueda de su felicidad De su amor De su paz Y él se la proporciona Bueno, bendito sea Dios, Santa María Que se la dé Ah, no, Zambrano Esta es la última Ahora se torció la puerca al rabo Que Iliana ande con este carricito que puede ser su hijo Que la Maite ande con un hombre casado con una hija Viviendo con él Y que la Arminda ande como loca Hablando con los marcianos a cada rato Eso a ti te parece bien ¿Tú estás de acuerdo con esa locura, chico? De la última ¿Qué pasó, Nicatira? ¿Qué pasó? Nosotros no nos íbamos a encontrar en la escuela de música, pues No, nada Lo que pasa es que terminé más temprano y me vine Ah Y los señoritos que se le dicen besos Los dejó en el carro Perdón Perdón No, es que vengo así como rara Ah, rara Ahora a la tristeza se le dice rara ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo? Cuéntenme No, nada, nada Bueno Tampoco es que nada Ya hicimos la lista de todas las cositas que necesita Silvita y el bebé Y bueno, al final Elvido y Granos invitaron esta noche a una discoteca donde trabaja el papá de Elvido Y bueno, yo les dije que mañana podían venir por acá, para el chalet y hacíamos una parrilla y bueno, así terminábamos de recoger todos los regalos que hacían falta para su casita No, bueno, me parece buenísimo eso, ir a la discoteca y usted conversó con su mamá, fue a ver a su mami Ven, se ven, se puede No, no, no me atreví Además yo, yo siento que cada día que pasa me estoy quedando sin familia, porque Porque mi tía esperanza de bromita me hace Y cuando lo hizo fue para decirme que yo no iba a pisar esta casa por nada del mundo Mi mamá ni pendiente, tu mamá me odia entonces La única familia que yo tengo eres tú, mi prima Ay, Catira, no desafines que eso cuesta plata Por supuesto que yo soy tu familia, todos somos tu familia Lo que pasa es que ahorita la espumita está muy alta y hay que esperar que baje para que todo vuelva a la normalidad Por ejemplo, mi papá la adora, su papá la adora Sí, ellos son los únicos locos que me adoran A esta cobarda, porque soy una cobarda, porque ni siquiera tuvo el valor de pararme frente a mí, mi mamá Bueno, esa es la vitamina que usted necesita para fortalecerse Entonces ahora más tarde usted se me llena de valor, ¿verdad? Nos vestimos, nos acomodamos, nos vamos cuando vayamos a la discoteca Yo la paso dejando por casa de su mamá, yo la espero en el carro Usted habla con ella y ya usted va a ver que se le va a quitar toda esa angustia y toda esa tristeza después de que hable con su mami Vamos, la quiero ir, pues, valor, valor, la quiero ir Ok, ok, pero me das tu fuerza, loquito, porque, porque yo estoy aterrada Sí, sí, tu fuerza en mi corazón Mira, todo ¿Lisa? Ah, sí, sí, busco la cartera y ya me voy ¿Quién lo iba a decir, no? ¿Verdad? Que yo iba a ir con mi suegra a comprarle un regalo a David y a su futura esposa Nancy, ¿tú te sientes bien? ¿Estás bien, hija? Bueno, no le voy a negar que todavía me duele, ¿no? Todavía siento maripositas en el estómago cuando pienso en David Pero ya me resigné, porque yo sé que él es feliz con ella Ay, mi amor, no te preocupes, tú vas a conseguir un hombre que no solamente te dé maripositas en el estómago Sino que te alborote toda tu vida No sé, no sé si eso va a pasar Pero lo que sí sé Es que Después de todo lo que luchó Graciela para vencer esa enfermedad Merece ser feliz Ay, qué bonita que tú eres, mi amor Ay, chica, tú vas a ver que el universo te va a recompensar por todo lo que haces Ya lo vas a ver Entonces, ¿te quieres casar en la sala de fiesta en tu edificio? Sí, Rocío Es que, bueno, mis viejos están muy enrollados porque han puesto poquita plata para el matrimonio Bueno, pero por eso no hay problema Ya nosotros hablamos con la agencia de festejos y con la orquesta Ay, yo tenía tanta ilusión de que te casaras en el jardín de mi casa No, 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 Rocío, no inventes que ya la siela montó su show completo Sí, sí, bueno, Maite, Maite va a poner la música con sus amigos y mis tías van a preparar la comida Es mejor así Porque, bueno, mis viejos han gastado tanto en medicinas y en el tratamiento por la enfermedad que yo no quiero presionarlos más Ay, Graciela Que eso es de estar hablando de enfermedad y matrimonio al mismo tiempo, ¿ah? Ya no hay enfermedad Eso quedó en el pasado, mi amor Ahora lo que cuenta es tu boda Y toda la vida que te queda por delante Sí, claro Toda la vida que me queda por delante Eso es lo que siempre pienso Mami, ¿puedo pasar? Digo, porque si estás ocupada yo puedo venir otro día Ay, no, mi amor Si mi única ocupación eres tú, mi bebé Ay, mamita, yo te trajo mucho Y yo más a ti, mi vida Y tú vas a ver que vamos a comprar la cauchera Y poco a poco, poquito a poco más adelante, vamos a comprar una todavía mucho más grande Para que tú te encargues de ella Es más, tú vas a ser la jefa de todo lo que yo haga Y vamos a contratar un poco de empleados y nos vamos a poner ahí a trabajar Mira, Silvia, algo así como... Bueno, vas a ser como doña Jimena, papá ¿Qué? Pero yo no tengo el carácter que tiene mi tía Jimena No importa, no importa, no importa Tú vas a ser así como ella Tú vas a ser la mandamá La reina Mi reina Y este que está aquí va a ser el principito Alberto Ay, Rafa, no te lo había dicho Pero voy a empezar a correr otra vez Sin un tiempito ¡Sarita! ¡Sarita, sale para acá afuera! ¡Sarita, apágame lo que me debes! ¡Abre la puerta, lo voy a tumbar, Sarita! ¡Sarita! Mamita, yo tenía mucho miedo Yo tenía miedo de... No sé, que si venías tú me ibas a rechazar Mi amor, ¿cómo te voy a rechazar? Yo no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo Pero, mi amor, nunca te rechazaría Esta es tu casa, mi niña Yo soy tu mamá Esas son unas bellísimas palabras, Ileana ¿Y por qué? ¿Desde cuándo está ahí, Federico? Lo suficiente como para maravillarles de ustedes Lo suficiente como para dejarles Esta botella de vino Y estas flores Lo suficiente para dejar que El destino y el amor hagan su trabajo Estas son para usted, mi bella ex señora Gracias Y esta es para ti, mi beba Y ahora Las dejo para Que se tomen esa botellita de vino y Si se acuerdan Brinden por mí Federico, no seas plazo, sabes perfectamente que puedes quedarte ¿Maita es nuestra hija? Lo sé Perfectamente lo sé Pero Creo que esto es entre ustedes dos, mis bellas mujeres Yo voy a estar abajo Soñando verlas Reconciliadas Juntas y Hermosas Hasta el fin de mis días Mamá, allá va Hay algo que yo no entiendo Las flores Las miraditas Las botellitas ¿Y Cristóbal? No, mi amor Ni Ni Federico Ni Cristóbal Sola estaba Sola me hice Y sola seguiré Así de sencillo Tú quédate que te cita ahí Tú vas a ver Ese malandro Vas a ver quién soy yo Tú vas a ver Ay no, Rafa No, quédate aquí No abra No, no, no Quédate tranquila No, no, no Quédate tranquila No te muevas Que te estoy diciendo que te quedes ahí Que te cita con el chamo Ya va No te muevas de ahí Claro, ahora sí, de verdad Bueno, ¿qué es lo que te pasa a ti, malandro Balurgo? Pero no, ¿qué es la zarita, pana? Aquí no vive ninguna zarita, vale Arráncate de aquí Esta es la casa Yo no voy a entrar aquí Bueno, te estoy diciendo Que aquí no vive ninguna zarita, pana Esto es una casa de familia Aquí estoy yo, mi jeba y mis chamos ¿Qué pasa? Bueno, está bien, pana Puedes, me equivoqué Puedes, me equivoqué Pero nada, te equivocaste Entonces arranca, pues Arranca Aquí no hay ninguna zarita Es verdad, vale Yo Hasta acá, mi amor Bueno Yo tomé una decisión Ninguno de los dos Bueno, si hasta Jimena vino Y me armó un zafarrancho La tía La tía Jimena, ¿y qué dijo? Bueno, me dijo de todo Con toda razón también Aquí no siento a los dos ¿A Cristo? Sí Viste, mamá Yo te estaba sintiendo Bueno, mi La tía Esperanza también Me formó un zafarrancho Me dijo cosas muy duras, ¿sabes? Que seguramente te merecías Porque Esperanza tendrá sus cosas Pero injusta no es Bueno, pero igualito Igualito me dijo cosas duras Y más de lo mismo Voy a ver Bueno, mi amor Lo que pasa es que yo todavía Me pregunto ¿Por qué tú hiciste eso así? Bueno, mamá Porque ya no me entraba Tanto amor en el pecho Y por eso vine a decírtelo Soy feliz, mami Y esa es mi decisión Qué bueno, mi amor Tú sabes que yo no estoy de acuerdo Pero yo Yo entiendo lo que tú sientes Por ese hombre Eso lo dices por Cristóbal, ¿verdad? Sí Ay, que Cristóbal me removió la vida ¿Y mi papá? Tu papá Tu papá es un bandido Un maravilloso bandido Capaz de robar el corazón a cualquiera Hasta a mí ¿Entonces por qué sola, mami? Bueno, mi amor ¿Por qué? Porque yo creo que ese es mi destino Aunque yo no estoy sola Yo te tengo a ti, mi amor Y tengo A esa viejita medio loca Y a tu abuelo Y yo voy a estar siempre contigo, mamá Por eso vine Vine a pedirte permiso Porque Porque yo quiero Yo quiero llamarte todos los días Y quiero Desayunar contigo siempre Que Que vayamos de compras Lo que tú quieras, mamá Claro que sí Que me dejes acompañarte En esa soledad que tú decidiste Sí, mi amor Claro que sí Al final Siempre te voy a traer a ti Y nos vamos a traer la una a la otra Siempre, mi amor Siempre Oye, gracias Abel Por este asilo político en tu carro Bueno, no se preocupe, don Federico Está la orden Miri, ¿cómo quedaron las cosas Por allá arriba Por las alturas de las Ávila? Bueno, por lo que yo vi Todo estupendamente bien Es más, yo tengo la certeza Que voy a rescatar Completamente a mi familia Ojalá así sea, don Federico Aunque yo soy amigo de Cristóbal Pero yo pienso que Primero fue sábado que domingo Así es Pero mira, yo me quisiera poner En igualdad de condiciones Entonces yo te propongo Que para estrechar la amistad Preparemos una comidita Yo cocino Me veo con Maite Y con Ileana Y bueno, así conozco a tus padres Bueno, bueno, está bien Está bien Lo que pasa es que yo primero Tengo que ablandar a mi mamá Porque ella no termina De aceptar que Que yo viva Y esté con Maite Y esté enamorado de Maite Hasta que me conozca ¿En serio te me ayudaría con eso? Yo me encargo de la consuegra Yo la meto en el carril Ah, bueno Entonces está buenísimo Entonces tenemos un trato Pues No me vaya a dejar morir ¿Qué pasó? ¿Por qué me mandaste a llamar Con tanta urgencia? Prepárate porque Lo que te voy a decir No estaban en tus planes Ni en los míos Ni en los de Abel Pero ve al grano Flavio, ¿qué pasó? Este par de locas Tu hija y mi esposa Cambiaron de parecer Con respecto a la separación de cuerpo Olgui No le vayas a creer Todo lo que te va a decir Flavio Cállate Azucena Déjame hablar a mí Resulta Que de la noche a la mañana Sin consultar a nadie Cambiaron lo de la separación Por algo mucho mejor ¿Qué hiciste Fernanda? Nada, mamá Yo hice lo que pensaba Que era lo mejor para mí Justamente Estas siempre piensan En lo mejor para ella A ella le sabe a soda hervida El sufrimiento de los demás Oye bien, Olga La idea de tu hijita Y de mi esposita Acusar a Abel De adulterio Y para eso se llevaron Dos de tus abogados De tus negocios Para tomarles fotos A Abel y a Maite En el chalet No, no, mamá Ya va Lo que pasa es que ese chalet Era mío y de Abel Yo no quiero escuchar Una palabra más, Fernanda Olgui No te enojes Por favor No te enojes Porque no hablamos Como gente civilizada Si ustedes no son civilizadas Con usted no se puede hablar Tú no eres la mamá de Abel Y se supone Que lo que quieres Es su felicidad ¿Verdad? No, pero no se te ocurrió Otra cosa Sino en compincharte Con una muchachita menor Que tú Veinte años Y con la cabeza Bien hueca Y tú, María Fernanda Rendiles La próxima vez Que me vuelvas a hacer pasar Esta vergüenza Te mando bien lejos Eso sí Olvídate del regreso No, no, no Espérense un momentico Ustedes están hablando Como muy rapidito Y muy atropellados ¿No es así? Ay, sí De favor Están como esos hijos De revolución 78 No, sé, lo que pasa Si le cayó la cédula Mire, los cédulos Ahora no traen velocidades Bueno, bueno, bueno Lo que sea Lo que sea Más respeto Con eso de la cédula y tal Ajá Bueno, lo que sea Pero explíquese Explíquese bien Suavecito Lentecito Como tiene que ser Ok, papito Bueno, que nosotros cuadramos Para casarnos En el salón de fiesta Del edificio Ajá Mi amor Pero ¿Estás segura? Mira, no quiero Que después te vayas a arrepentir Vayan a decidir Otro lugar Y nos pongan a parir A nosotros No, no No, vale, mamá Mira, nosotros queremos Una ceremonia íntima Familiar Y bueno, eso lo decimos Los dos ¿Verdad, Vido? Sí, sí, sí Lo decimos los dos Michelle ha escogido el lugar Y yo dije Sí, mi amor O sea Lo decimos en grupo Ah Bienvenido al club Eh, eh, eh No exagere Que la cosa no es así tampoco Sí, mi amor ¿Qué pasao, chicos? Mira, papito Te tengo una sorpresota ¿Vas a ver que se nacieron los ojos? Adivina cómo se va a llamar el Ñuñóscoro Adivina cómo se va a llamar Porque eso es un misterio muy grande Bueno, se llamará Alberto ¿Verdad que es chévere? ¡Alberto como el abuelo! Pero qué detalle tan bonito de Silvio y Rafael Pero bueno, abuelo Muchos detallitos Pero este yerno que está aquí Se tiene que ir a buscar a su madre Por cierto, su grito Yo sé que ustedes están acostumbrados A bailar O la guaracha Y esas cosas Pero No, no, no Disculpe, todo bien Pero mi papá hoy Se estrena como DJ profesional ¿No quieren venir? Ay, pero para eso hay que ir Con trajeado y tacones No, vale Ay, mira eso ¿Qué es? Espérame un segundo Que es esa cosa desde allí ¡Pincha y papá! Contestaba la pregunta Déjalo así Bueno, bueno, bueno Bueno, mi amor Yo me tengo que ir Después tengo que Chao, chao, pues Chao, pues Chao, pues Chao, le hace Celebrado A ese muchacho Se la anda siempre Como alentado, ¿no? Ay, papi Yo tengo algo tuyo ¿A qué no sabe qué? ¿Qué? Mira lo que tengo aquí ¿Qué será? ¡Ah! Mi diario Tu diario ¿Y lo leíste? ¿Cómo que lo leí? Si esto es privado Yo en las cosas privadas No me meto Claro, claro Yo no lo leo Ahora, bueno Que usted tiene que Tener cuidado Donde lo deja Porque Si cae en manos De la justicia ordinaria Puede suceder otra cosa ¡Ay! ¿Pero qué estás diciendo Tu chico? Ay, pero Mira, Zambrano Que anda alzado aquí Alborotado Eres tú, ¿oíste? Va a salir castigo Esta noche Ay, ay, ay Bueno, bueno Bendiciones Me tengo que ir Porque esta que está aquí Se tiene que arreglar Para la noche ¿Ok? Los quiero mucho Los quiero Chao, chao Chao, mía Dios me la bendiga Ay, tantita Te me conté Ay, Dios me la cuide Mire, como eso Es castigo esta noche Yo salgo Es castigo esta noche Aquí ya Ay, castigo Bueno, bueno Más feliz El mundo Que es el castigo Es tu amor Que me enseña A ser feliz Es decir, ese tipo Es un cobarde Apenas me vio Salió pirado Mira, el tipo Apenas me vio Con el bate en la mano Salió corriendo Para atrás Rafa, ¿y por qué Le hablaste a ese tipo? Yo no te he dicho Que dejes ese vocabulario Ya Bueno, Silvia El choro casi tumba La puerta Mira, para mí Esa chamanda Anda en algo raro No vale, Rafa Mira, Sarita Es verdad Es malandrita Pero es una muchacha noble ¿Sabes? Deberías ir a buscarla, Rafa No, 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 Silvia Olvídate de eso Esa chama tiene La entrada prohibida De esta casa Porque yo no quiero Ni que tú Ni que mi chamo Estén corriendo peligro Entonces que otro día Había otro malandro ahí Y entonces Te va a dar una golpiza Esa a ti Porque es que golpearon a Sarita Golpearon a Sarita, Rafael Y tú no me habías dicho nada Y la botaste así Golpeada y todo Así Sarita, ¿y entonces? ¿Quién te hizo eso? Ah, baile Que nadie, chamo Ya se la preguntaron Mira, fueron unos bichos A ver que se metieron En casa de la chamita Silvia Mira, pídete Pídete mayonesa Ahí que esto Lo que está es calidad Cuando pases Me sonoro se la pide ¿Sí? Chamita ¿Dónde vives tú exactamente? En el barrio, pues ¿Dónde más? Bueno, pero aparte del barrio Porque el barrio puede tener Mil lugares donde uno puede vivir ¿No? Yo vivo en todo el barrio Yo me la paso por todos lados Mira, por aquí Por allá Y bueno, donde me agarre la noche Yo me quedo ahí Y bueno, ya, que atire Ya deja la preguntera Que a lo mejor Lo que me sale es el rolo Es sapo Ah, ¿tú me ves a mí Con cara de sapo entonces? Te conviene quedarte callado Chama ¿Tú estudias? ¿Trabajas? ¿Qué haces? ¿Estás loco, pana? Mira, yo hago de todo Menos eso Trabajar y estudiar Ay, Sarita Yo no nací ayer, chama Yo sé que tú Me estás escondiendo algo Y bien feo Bueno, sí, chami Sí, pues Sarita ¿Tú consumes? No, pana ¿Estás loco? Tampoco soy tan roliga Ya pasé eso Pero, mira Gracias a los becerros Que lo hacen Mira Pídeme mayonesa y pues A ver ¿Y qué les parece Mi traje de noche? Una vueltica Para los hambranos Gracias Una vueltica Para la barranquillera De oro Y quién no nos Ganó el vestido De Graciela Ay, mamita Pero tú parece Que vas a concursar En el modelaje No, mamita Bueno, como les dio el río Vamos a la discoteca Porque el papá de él Va a manejar los platos Porque es el DJ Mira ¿Qué se come con esos platos? Porque yo estoy como Loco con los platos ¿Y eso qué es? Esos son unos platos Metálicos Donde se ponen Los acetatos Es decir Los discos Y bueno Él los mueve Y cambia la música ¿Sí entienden? Me dejaste igualita En la luna Y yo también Bueno, pero ¿Por qué no se ponen Una pintica Y nos acompañan? Así ven cómo es la cosa Ay, sí, sí Vaya paluyama Sí, sí, sí Tenemos que ir a celebrar Porque mira La verdad, Graciela Yo estoy muy feliz Que ahora todo sea felicidad Yo estaba muy preocupada Por lo tuyo Tú Alega ¿Y por qué estabas preocupada? Si yo le iba a contar A mis viejos De todas formas ¿Qué, mami? ¿Qué nos ibas a contar? Bueno, que como Silvia Todavía no está bien Por lo del parto Yo les iba a pedir Que, bueno Que mandáramos a Leida Para que la ayude un poco ¿Qué? ¿Qué demano eso? Que lo vuelven Toda una tapadera Hasta lo asuntan a uno Ah, sí Parece muy bien Que vaya a ayudarla Claro Con el problema Sí Sí Y bueno Así a Leida Ayuda a Silvia Con el ñoño Y bueno Ustedes se libran De esta boca floja Mamá, no está ganando este hijo tuyo Mamá, anda, desquite ¿Pero y qué es? ¿Qué tengo? ¿Se te olvidó que yo también tengo lo mío? Pero si está bellísima Y supera la moda, David Mamá, mamá ¿Qué es esto? Tú no vas a salir así, papá ¡No! Pero bueno, Davidcito ¿Qué te pasa? ¿Estoy fea? ¿Ah? ¿Estoy mal? Mira Si tu papá puede vestirse Como un quinceañero Y hacer el ridículo Yo le voy a enseñar A tu papá Lo que se siente Estar del otro lado No Te voy a ver Usted no es mi mamá Le agradezco por favor Me la devuelva A mi vida Que se viste completa Y no anda mostrando el... Ombliguito Y deja la necedad Deja la necedad Porque ¿Sabes qué? Yo me tengo que vincar de tu papá ¿Sabes? Porque es que él me ha hecho vivir un suplice aquí Con su ensayadera De D, 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 J Ahora Yo le voy a enseñar lo que es bueno Ay, anda, David No seas tonto y anticuado Mijo, no veas que tu mamá está súper a la moda Y bellísima De repente se levanta un pavito y todo Es que eso Eso es lo que yo temo Si que la rumbita termina en trifulca Pero está bien Nos vamos Por mí, ojalá no nos pare la policía Camila, por favor Me vas a... ¡Sí! ¡Ay! ¡Iopensura! Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va And Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Date duro, Pakistán Que cuando venga yo te vas a quedar viendo Pa' la luna Es que mi familia me viene a visitar hoy Me viene a ver Sí Y tengo que quedar como el mejor DJ de la noche Mira, ¿le puedo decir dónde puedo poner estos discos? Mira, ¿de dónde puedo poner estos acetatos que son míos? Bueno, está bien, yo resuelvo Envidioso Miren, ya saben, yo me dejo de vuelta Así que lo que voy a tomar es pura soda Me parece muy bien Entonces barra libre y traguitos gratis para mí y para mi sonido No, 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 señor Nada está tomando descontroladamente porque me los llevo a la casa rapidito ¿Se da cuenta, Yerno? Estas mujeres mandan en este mundo y en el otro también Mire, ¿y dónde estará el arcángel de la noche? ¿Ah? No No, ese no puede ser, ese es el papá de David Ah, ¿se da cuenta? Después dicen que el loco soy yo Mira, 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 Yerno Cúbrame la retaguardia porque el amor ese padre dice por aquí el loquito de Cristóbal y me calla carazazo a traición Tranquila No, 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 no ¿Qué fue lo que hice mal, mi dama? ¿Qué fue lo que hice mal? Perdón, muchacho, no te vi. No se preocupe, señora. Que yo acabo de tener uno de los mejores primeros planos de mi vida. Somos el amor perfecto, los cuerpos perfectos, en el momento perfecto. ¿Por qué? Yo me enamoré como una estúpida de ti. Yo no puedo vivir sin ti. No puedo. Aló, ¿qué fue lo que hice mal, mi dama? Dime, yo lo voy a corregir. Y voy a renacer por ti. Yo necesito escuchar tu voz. Y, Liana... Dime algo. No me caes esto, Liana, no. No me caes esto, Liana. ¡Ileana! De verdad, abido, no me cagas a coa. ¿Quién es esa señora que está ahí con Ignacio? Mi mamá, cielo, mi mamá. Si vuelve a decir algo, se queda bailando solo. ¿Yo? Caramba, sobre novío. Pero su señora madre verdaderamente es una mujer muy cautivadora. No, 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 ya va, ya va, ya va. Vamos con las reglas, ¿sí? Usted no mire para allá, no toque, no báile. Dedíquese, a ver, para allá. Puede haber bastantes mujeres solas, porque esa que está ahí es mi mamá. Aparte, tiene marido, hijo y familia. Y hasta hace poquito, un poquitico de pudor, que no sé a dónde lo veo. ¿Qué fue, David? ¿Tu mamá no vino? Mi mamá, mi mamá, mi mamá, todo el mundo mi mamá. ¿Y quién cree que es la vampira que está allá con Narciti? ¿Qué? ¿Tu mamá como que se volvió loca? Cielo, vamos a bailar un ratito, ¿sí? Porque yo sé que esta fiesta no va a durar mucho. Vámonos. ¿Qué inmoralidad es esta, Bernarda? ¿Tú como que perdiste el juicio? ¿Qué va? ¿Pero qué? Yo no he perdido ningún juicio. Y ni pienso perderlo, así que deja la tapadera. ¿Qué vas? Te voy de aquí. Tú no puedes estar aquí con esta facha. Ay, 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 pero ¿cuál facha? Nos salió otro paladín de enamorado. Disculpe, amigo, oí lo que dijo. A mí me parece, a mí particularmente, que esta hermosa dama no tiene por qué estar escondiendo los dones que Dios le otorgó. Mire, usted no tiene otra cosa que hacer, porque lo hacemos como oficio. Le agradezco que deje de estar molestando a mi mujer, ¿oyó? Y para el primer set de hoy reciban con un fuerte aplauso al DJ Arcángel de la noche. Hermano, ¿tú puedes dejar que Sarita se quede a dormir aquí esta noche? Pero bueno, vale, tú estás loco, pana. Es que tú no has entendido que vinieron unos malandros a buscar esta chama y el tipo casi tumba la puerta. Bueno, pero por eso, Rafael, aquí no la van a buscar más. Es mejor que se quede. Sí, pero tú te estás escuchando, Silvia. Tú estás poniendo en riesgo por culpa de esta chama a nuestro bebé y a ti también. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, no sé, pana. Si tú tanto la quieres ayudar, bueno, llévate esta chama para la casa. Estoy seguro que nadie la va a encontrar. ¿Están listos para tripiar toda la noche? ¡Buyo, viejo! ¡Pues llegó la hora del Arcángel de la noche! ¡Chamo, David! ¿Qué le pasa a tu papá? Eso es como de 1984. Sí, bueno, yo creo que anda por allá. Tranquila, que le voy a hacer bien. Mira, David, yo no sé mucho de eso, pero a mí me parece que tu papá está pasando el calendario para estar en esa cómica. Sí, suegro, 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 mira que el muerto tiene doliente. Arca en el asiento, que agarren el swing, después te montan en el scratch y sueltan la mezcla duro. ¡Vamos! Tranquilo, tranquilo, es un problemita técnico. No hay güiro que yo lo resuelvo. Güiro, güiro, eso ni siquiera es de 1984, ya se fue como para 1972. Ay, suegrito, yo como esto me peleo, como esto. No, 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 Vale, yo quiero que Sarita se quede aquí en la casa. A mí me preocupa que lo vuelvan a golpear allá afuera. Pero, Silvia, o sea, ¿a ti no te preocupa que vengan esos malandros otra vez y te peguen a ti y le peguen al chamo como lo hicieron con esta chama? Mira, eso también es verdad. No, pana, no se me despreocupen, yo no me voy a quedar aquí. Pero a ustedes, a ustedes no les va a pasar nada. Yo veo cómo resuelvo, ¿vale? Bueno, señorita, entonces vámonos, vámonos y vemos qué hacemos, pues, por ahí. Chamo, ¿tú estás ido o se te metió un rampluchismo en el coco? Mira, si me agarran contigo y tengo buena suerte, me matan. Y a ti te van a quitar, bueno, hasta el apellido. Yo me resuelvo yo sola, pana. Además, yo siempre he estado, yo he estado sola. Un día más, un día menos, eso no importa. Por Dios, Sarita, ¿tú crees que yo te voy a dejar botada por ahí? Yo, Marco Antonio, no, che. Si tengo que arriesgarme, pues, me arriesgo entonces. Y mira, vámonos, que eso nos hace más tarde, ¿sí? Bueno, ya te lo dije, ya. Después no quiero arrucar. Vamos. Pero bueno, ¿qué les pasa a ustedes? Vayan a aguchar a otro lado. Pero, vulgares, no ven que está prendiendo, él está prendiendo. Ya, ya, tranquila, tranquila, Bernarda, no vaya a ser que estos descelebradosos nos vayan a violentar. Ey, 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 ¿qué fue, viejo? No te calles, ¿qué pasó? ¿Cabeces pon qué meterle en el riff, sabes? Bloqueadores diferenciales, vas a cortar el bajo, pero ponlo a bailar, ¿vale? Sí, don Esteban, no se pare, por favor, ponlo a un que sea un reggaetón. Mira, mira, David, yo creo que lo mejor es que saques a tu papá de ahí, antes que estos desadaptados lo linchen, ¿ah? Mira, David, porque es mejor, es mejor. Esto es muy tristeza, anda a buscarlo, ¿eh? Sí, de pana, chamo, de pana, porque está haciendo el ridículo. Lo voy a rescatar. Dejo, 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 vente, vente, de eso sí, de eso sí. No, 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 yo no sé qué me pasó, me culeté, pero yo esto lo practicaba más de cien veces. No me voy a ir. Mi amor, tú no tienes necesidad en todo esto. No, 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 yo tengo que seguir mezclando, esto es un compromiso, esto es un trabajo. Ya, vale, vente, de eso sí, se acabó, se acabó, se acabó. Suave, Dios suave. Suave, suave, suave. ¿Quieres un poquito de arroz, mi amor? Está frío, pero está sabroso, sabroso. Ay, no, ya no estés más triste, mija. Yo no estoy triste, Aurelia. Sí, estás triste, porque quieres mucho a Cristóbal, pero me parece que tienes más grandes los oídos que el corazón. No entiendo. Le das más importancia a lo que dice la gente que a lo que sientes aquí. No, no, yo no creo que... Bueno, sí. Ay, yo no sé, César, yo estoy confundida. Bueno, la única alegría es que la gente, mi muchachita, es feliz. Aunque no sea de la manera que yo quería, pero bueno, eso es suficiente, es feliz. ¿Sabes qué, suelita? Que ya, ya. Yo mañana empiezo un nuevo día, una nueva vida, yo voy para mi trabajo. Ya me olvido de cualquier otra confusión y no lloro ni una vez más. Eso, eso, así se habla. Ya no se llora más en esta casa. ¿Está bien? Sí. Prohibido voy a llorar. Gracias. Gracias. Cristóbal. Cristóbal, ¿estás bien? Cristóbal, se puede ser ruido. Ay, Dios mío, se murió este muchacho. Bendito sea Dios. Cristóbal, este criaturo está prendido en fiebre. Dios mío, bendito sea Dios. ¿Qué hago? Hay que avisarle a la familia. Sí. Cristóbal. Ayúdenme, ayúdenme. Cristóbal, está muy mal, Cristóbal. El arcángel de la noche murió en la discoteca. Papá, quédate tranquilo, dale. Por favor. Mire, el hecho que no haya salido tu número de DJ, no se te va a acabar el mundo. Para mí murió. Esposa mía. Dime, mi amor. Dame tu removedor de uñas. Que eso sí me va a borrar este arcángel derrotado de mi calva. Mi amor, pero... Pero eso es acetona. Si yo te doy eso, vas a borrarte el tatuaje y la calva junto. Soy una decepción. Yo, el pater family, haciendo el ridículo delante de toda esa gente. Yo que una vez fui el proveedor de esta familia, el sostén de este hogar, ahora no gano ni un centavo para comprar víveres y tampoco para pagar un solo gasto de este hogar. Ya, 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 papá, ya, 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 ya. Quédate tranquilito, que lo que yo le di a la vieja, lo del teléfono, lo del mercado, lo de la luz, ya ese dinero ella lo tiene, ¿ok? No te preocupes. ¿Estás viendo, hijo? ¿Te das cuenta? Yo a ti que toda la vida te he llamado irresponsable, vagoneta, y ahora eres tú esa persona que eres el proveedor de esta casa, hijo. Dios mío. Yo no sirvo para nada. No, mi amor. No, mi amor, no digas eso. Mi Esteban, si tú eres el hombre más trabajador, responsable y bello de este universo. Ya, papá, ya, ya, ya. Ve lo que usted hace. Mira, entre trágico y cómico, hizo que la vieja no conmoviera. Quédate tranquilo, papá, por lo menos por esta noche, que mañana será otro día. No, 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 no. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, Dios mío. No, Dios mío. Es tu amor, es tu amor que me hace reír. Es tu amor que me enseña a ser feliz. Es tu amor que me ayuda a recordar que aún me quedan batallas por ganar. Es tu amor que me enseña a caminar. Es tu amor que me dice la verdad. Que me ayuda a ser fuerte y soportar. Es tu amor un mañana, un sonreír. Es tu amor mi razón de estar aquí. Es tu amor la alegría en pleno abril. Es tu amor que me dice que jamás pierda la fe. Es por tu amor que hoy lucho por mi vida. Es por tu amor que hoy sanan mis heridas. Es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo. Tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños. Es tu amor, es tu amor que me hace revivir. Es tu amor que me enseña a ser feliz. Es tu amor que me ayuda a recordar que aún me quedan batallas por ganar. Es tu amor que me enseña a caminar. Es tu amor que me dice la verdad. Que me ayuda a ser fuerte y soportar.